Jura que no lo volverás a hacer. No. Jura que serás mía y solo mía, para siempre. No. No. Carmen. Te lo pido desde las rodillas. Estoy dispuesto a olvidar el pasado. Ten piedad, Carmen. Deja que me salve. Y sálvate conmigo. No te quiero. No voy a permitir que te burles en mi embrazo de otro hombre. No quiero que me trangule. Y que me destroce la cabeza de un arcabuzazo. Quiero que me encierre en el bosque. Yo no quiero mentirte, Carmen. Solo quiero que me sigas, que vengas conmigo, que seas mi mujer. No. 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 Estoy harta de amenazarte. Y yo estoy harta de verte. Vete, vete y dame en paz. Por última vez, bruja. Vas a venir conmigo. No. Nunca. Amá. Carmen. Te lo suplico. Por ti me he convertido en un asesino. No lo seguiré siéndolo si es la única manera de temerte. No quiero nada de ti. No quiero saber más de ti. Me detengo de verte, querido. Atrévete a matarme. Mátame. O deja que me vaya. No. ¿Qué haré yo con mis recuerdos? Yo solo te seguiré hasta la muerte. Porque ya no quiero vivir contigo. Mátame. 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 Gracias por ver el video.